Bien, primeros pasos en Inmunotech. Ya estás inscrito y ahora ¿qué sigue? Bien, pues vamos a ver los primeros pasos que tienes que hacer para poder despegar rápidamente tu negocio de Inmunotech. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Samuel Monter. Y el propósito de este video, de esta serie de videos que vamos a estar grabando, es que veas los pasos necesarios uno por uno de lo que tienes que hacer para desarrollar tu negocio de redes de mercadeo en Inmunotech. Ok, paso número uno. Yo creo que ya lo has escuchado muchas veces. Tienes que tener un sueño, tienes que tener un porqué bien definido. O sea, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde vamos? Porque si no tenemos una meta bien definida, mira, ya llegaste a donde querías llegar. O sea, entonces necesitas tener bien una meta hacia dónde quieres llegar. Ok, necesitas tener eso que se llama el sueño. ¿A dónde quiero ir? Exactamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Ok, tienes que anotarlo. O sea, no se vale tenerlo nada más en la mente. Lo tienes que anotar. Quiero de aquí a seis meses, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que me quiero comprar? ¿En quién me quiero convertir? Ok, y de aquí a un año también, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde me...? ¿Qué es lo que quiero comprarme? ¿Cómo me quiero yo? ¿En quién me quiero convertir? ¿Qué tipo de persona? Y, muy importante, las metas a corto plazo. O sea, las metas inmediatas. Estas son muy importantes, ¿eh? A dos, tres meses. ¿Por qué son muy importantes las metas inmediatas? Porque esos te van a dar dando resultados inmediatos. Y eso te va a dar la energía y el entusiasmo necesario para seguir con las metas más grandes. Porque a veces nos ponemos unas metas gigantescas. Y sí, de aquí a cinco años, de aquí a cuatro años. Y como no se van cumpliendo, no vemos que vamos avanzando. Entonces, simplemente la gente se da por vencida. Entonces, es muy importante que tengas tus metas cortitas. De aquí a dos, tres meses, ¿qué es lo que quiere lograr? Ok. Vamos a suponer, yo, Juanito de las mangas, o Juanito, etcétera, etcétera. De aquí a tres meses, quiero llegar al rango de oro. Ponte algo que es alcanzable. Si tú eres una persona así, hiperactiva, y que en realidad te pones a trabajar duramente. Pues, bueno, exíguete un poquito más de aquí a tres, cuatro meses, llegar al rango de diamante. Ok. Pero vamos a suponer que, bueno, quieres llevarle, le echas muchas ganas. Pero algo razonable, que no te, que te sientas tan bien cómodo. De aquí a tres meses, rango oro. Ok. ¿Cuánto quieres estar ganando de aquí a tres meses en el rango oro? Bueno, quiero estar ganando 25 mil pesos mensuales. Ok. Ponlo ahí como una meta. De aquí a tres meses, en Inmunotech se puede. Es muy simple llegar a esos rangos. Ok. De aquí a tres meses, ¿y qué te quieres comprar? Ok. A lo mejor es un guardarropa. A lo mejor es irte de vacaciones con tu familia. No sé. Pero de aquí a tres meses estar generando esa cantidad de dinero. Entonces, es bien importante que tengas tus metas cortas y que las vayas logrando. Esas metas te van a llenar de emoción. O sea, tienen que ser metas que te emocionen. Porque esas metas, si te emocionen, bueno, van a ser una guía, van a ser un estimulante. Va a ser energía pura para desarrollar tu proyecto. Y es que vas a necesitar mucha energía, a fuerecita, mucha energía para poder lograr tus objetivos. Para poder sobreponerte a los obstáculos naturales que va a haber. Y mira, si no tienes esa energía, si no estás lleno de energía por la visión, por tus sueños, a los primeros obstáculos, te vas a decir, ¿sabes qué? No, no, mejor no. Mejor voy a hacer otra cosa. Y así hay mucha gente que entra, no nada más en Monotech, sino que inicia cualquier proyecto. Y como uno tiene esas metas, o sea, bien firmes, y vamos por ellos, y está soñando con esas metas, está brincando de proyecto en proyecto. Y proyecto y proyecto. ¿Conoces gente así? Y cuidado, porque si a lo mejor tú eres una de esas personas que entra y dice, no, yo, lo que se dé, pero de una vez, y si no se da, lo que sigue, otro proyecto, otro proyecto, y todo tal. Terminan brincando de proyecto en proyecto. Ok, entonces tú tienes que aprender a mantenerte en tu visión, ¿sí? Y utilizar una herramienta que en este caso es Inmonotech. Y con Inmonotech vas a lograr tus metas si las tienes bien definidas. Ok, una vez, ok, ahora, ya que tienes tus metas, tienes que alimentar tus sueños todos los días. No basta simplemente con tener tu sueñógrafo ahí, ya puesto, quiero este carro, quiero esta casa. Ok, y las metas cortas, quiero ganar tanto de aquí a tres meses, quiero comprarme eso de aquí a tres meses. Ahora necesitas alimentar ese sueño. Es muy importante, es parte de una disciplina de alimentar el sueño. ¿Y cómo vas a alimentar el sueño? Visualizando todos los días tu sueñógrafo. Acuérdate, a ver, en la mañana, voy por este cheque de aquí a tres meses, y voy por esta ropa de aquí a tres meses, y voy a comprarme esta computadora de aquí a tres meses. Ok, visualizarlo constantemente, alimentar siempre esa visión, juntarte con la gente que tenga los mismos intereses que tú. Ok, ahora, aparte de eso, visualízate tú cómo te verías, cómo sería tu vida ya teniendo esos logros. Es bien importante que aprendas, no nada más a tener ahí tu sueño, visualizarte, soñar con ello. Antes de irte a dormir, a ver cómo va a ser, voy a lograr esto, voy a lograr el otro. Y al despertar, repasas tus sueños, eso te va a dar un nivel de energía muy alto que es muy necesario que tengas, porque vas a tener múltiples desafíos. En la vida va a haber situaciones que te van a decir, sabes que eso está bien difícil, no se puede. Entonces, si no tienes un alto nivel de energía, fácilmente vas a desistir. Por eso es muy importante que aprendas a soñar, como todos los triunfadores han aprendido a soñar y mantienen su sueño y lo alimentan. Por ejemplo, se dice que Ray Kroc, el que diseñó todo el proyecto de McDonald's, el que hizo todo el proyecto de las franquicias, él no fue de la noche a la mañana que le resultó la franquicia, él tuvo que pasar por muchos problemas, muchos retos que tuvo que ir solucionando. Pero antes de eso, él había pasado una vida llena de fracasos y se dice que él en las noches salía en su jardín y se visualizaba. O sea, en puros chones, ¿no? Aparte que estaba un poco enfermo, pero él se visualizaba y decía, yo voy a ser uno de los hombres más ricos del mundo, voy a tener una cadena grandísima de esa tienda de hamburguesas y voy a ser un triunfador. O sea, estaba visualizando, se emocionaba y estaba haciendo declaraciones. ¿Y qué crees? Se la creyó, se la creyó, se alimentó su sueño. Por eso es bien importante que tú también hagas lo mismo. Si Ray Kroc lo hizo y muchas grandes personas que han tenido grandes éxitos lo han hecho, tú también tienes que hacerlo. Ahora, recuerda que no existe perfección. La gente luego a veces desanima y deja su sueño porque no les salieron bien las cosas, no se dio como ellos querían a la primera. No, vas a tener que ir perfeccionando. O sea, no hay cosas perfectas, pero vas a tener que tú ir refinando cada una de las cosas que estés haciendo. A lo mejor con el contactar no se te da, no se te inscribe la gente en el primer mes o en el segundo mes no le hace. Tienes que ir perfeccionando, pero nunca, nunca, nunca te des por vencido. ¿Ok? Recuerda que a veces en el estado de ánimo estamos arriba, a veces abajo y a veces subterráneos. Todos hemos estado así, no importa, pero tu sueño va a ser que salgas de esa parte subterránea donde estás emocionalmente. Entonces, haz tu lista de tus sueños, haz tu sueñógrafo, pon en la pared lo que vas a conseguir de aquí a dos, tres meses. Tus metas cortas, tus metas a mediano plazo, de aquí a seis meses y tus metas locas de aquí a dos, tres años, lo que quieres lograr. O sea, ponlas, pero enfócate ahorita, escaloncito por escalón, a tus metas inmediatas. Llega a oro rápidamente, ya, olvídate del plata eterno, llega a oro para de ahí saltar nuevamente a, saltes a diamante. ¿Ok? Bien, espero que este video te haya servido, te sea de utilidad y compártelo con tus amigos, con tu equipo. Lo que más queremos es que todos vayan triunfando en Inmunotech. Somos una, una gran familia, estamos para apoyarnos. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones, te saluda tu amigo Samuel Montero. Chao.